El Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano es una unidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Este grupo de investigación, en su propósito de relacionar la Palabra de Dios para que desde allí encontremos respuestas efectivas, soluciones prácticas a las realidades sociales en las cuales nos encontramos, dialoga, está dialogando, y así lo hace a través de esta investigación, con distintas ciencias sociales. De manera que la Biblia y la teología no permanecen como entes aislados, solamente a disposición de unos pocos, sino que esta investigación concretamente nos permitió entrar en diálogo con otras ciencias, con las ciencias sociales, y encontrar que juntos podemos avanzar más y mejor en la construcción de caminos efectivos, en este caso, de reconciliación, de paz, buscando esa justicia, buscando esa Colombia y esa Latinoamérica que todos queremos. Con orgullo, pues, presentamos estos productos de investigación y esperamos que todos volvamos a retomar la importancia de las narraciones para nuestra vida, que todos podamos caminar en la reconciliación de manera que también Uniminuto contribuye, pone su granito de arena en esta situación especial en la cual todos anhelamos la paz, pero estamos llamados a comprometernos. Agradezco a los investigadores que han puesto lo mejor de sí mismos, lo mejor de su conocimiento, lo mejor de su ciencia y lo mejor de su investigación para aprovechar y dar este gran producto a nuestra sociedad, a nuestra Colombia.